La Llorona no solamente es una de esas historias de hito cultural que han ido trascendiendo al paso de las décadas o solamente en las tradiciones mexicanas, sino que también han dado mucho material para el consumo y la transformación de las historias a lo largo de los años. Mi nombre es Cristian García y se bienvenido a una saga de videoensayos donde analizaremos cada cortometraje de la serie de HBO Fantasmagorias. Y el día de hoy hablaremos de La Llorona. La historia como tal no solamente se narra a través de los propios colores que trata de expresar al espectador, sino también a través de la propia narración que está en el aire. No necesitas más actores para contar una historia. Al igual que lo harían quizá tus abuelos o algún conocido o incluso cuando te juntabas con tus primos a hablar de historias de horror, solo se necesitaba una narración. En ocasiones un poco detallada, a veces algo adornada, pero era más que suficiente para poder escabrecer los orígenes más oscuros de una persona. Y por orígenes me refiero de hacerte temblar o no dejarte dormir durante la noche. Y recuerda antes que nada que si quieres ver los cortometrajes puedes verlos tanto como en HBO como en YouTube. Te dejo el enlace de todos ellos en la descripción. Sin embargo, uno de los principales elementos que el director Raúl Hernández tuvo muy en cuenta a la hora de crear este trabajo, sin duda fue el hecho de la reinvención de las historias. Que bueno, son historias de dominio público, son historias que existen y que cualquiera se puede atribuir su jurisprudencia, se puede atribuir los derechos de autor, pero la realidad es de que son de dominio público y todos pueden hacer una interpretación diferente de la obra. En el cine, por ejemplo, tenemos la gran historia de Hamlet, creada por Shakespeare, la cual ha sido reinventada de diferentes maneras, desde el primer libro, las primeras interpretaciones de la obra, ya sea en teatro, y luego después en radionovelas, después pasó a musicales, incluso a películas como El Rey León y más recientemente con películas como El Hombre del Norte. Sí, son cosas que pasaron del dominio público a una reinvención que puede usarse para diferentes historias, pero reconociendo su base original. Ahora, es demasiado fácil, la verdad, el usar las leyendas para modificarlas y configurarlas para una historia grande. De hecho, en México, nuestra principal saga de animación se llama justamente así, Las Leyendas, y hace una reinvención de todos estos personajes. Lo salía como si fueran un grupo de superhéroes, pero para poder atacar y resolver problemas paranormales de las tradiciones folclóricas de México. Lo que es un muy buen acierto, contextualizar esta historia y ponerla en un entorno mucho más urbano, mucho más conocido, ya que recordemos que la diferencia de una leyenda urbana a una leyenda tradicional es de que la leyenda tradicional es de lo que viene de boca en boca y tiene ya tantos años que ni siquiera se sabe realmente quién fue el creador o de dónde se originó. De hecho, hablando de manera histórica, la historia de la leyenda como tal, la historia más vieja que existe, se cuenta que se trataba de la esposa de Hernán Cortés. Sin embargo, lo dicho, esto es algo que no está confirmado, pero es algo que muchos historiadores han concretado que puede ser su origen. Y si esto es así, significa que esa leyenda tiene más de 500 años de antigüedad, date una idea. Ante esto, el ponerla en entornos más contemporáneos, como por ejemplo, el hecho de que fuera una familia acomodada del Distrito Federal cuando se le conocía Distrito Federal a la Ciudad de México y que fuera una historia de amor prohibido, tipo telenovela de Televisa, pero al final de cuentas es algo creíble para el entonces y para la época que se está narrando. En cuanto a su narración, es una obra maestra por la simplicidad que lo busca. Si alguien quiere hacer un corto relacionado a esto, este es el ejemplo maestro. No tienes que dar ni meterle tintes que no vengan a nada de la historia, directamente al grano y deja que la imagen ilustre lo necesario. Eso es lo que se compende como lo que podría ser el buen cine. Y en este cine busca expresar a través de la fotografía y la narración es el elemento que busca sostener el resto de la trama. Y la trama está muy bien cimentada, bien estructurada y está contextualizada para un enfoque un poco más de leyenda urbana usando la leyenda tradicional. Sin más, nos vemos la próxima semana para hablar del próximo corto. Mi nombre es Cristian García, recuerda que subo video cada semana y como siempre, ¡sayonar!